La mentira y la maldad Todo fue una traición al amor que nos destrozó el corazón Comenzamos la vida con muy poca ilusión Justicia divina, un karma termina Cada quien se merece su propio destino Justicia divina, no fuimos a la cima Y ya no hay nada que me quite las ganas De vivir y gozar la paz y tranquilidad Por eso vente conmigo pa' mi casa Te se busco en la sala porque te voy a amar Y ya no hay nada que me quite las ganas De vivir y gozar la paz y tranquilidad Hasta el amanecer dormiremos con el sol Con mi boca navegar por los mares de tu piel Y volver a comenzar Yo te voy a poner a gozar de placer, alucinar mi amor Eres mi sueño, la dueña de mi pena Se acaba el sufrimiento, paz y tranquilidad Justicia divina, un karma termina Cada quien se merece su propio destino Justicia divina, un karma termina Justicia divina, un karma termina Justicia divina, no fuimos a la cima Lo que viene es el club pa' bailarte Y ya no hay nada que me quite las ganas De vivir y gozar la paz y tranquilidad Por eso vente conmigo pa' mi casa Te se busco en la sala porque te voy a amar Y ya no hay nada que me quite las ganas De vivir y gozar la paz y tranquilidad Por eso vente conmigo pa' mi casa Te se busco en la sala porque te voy a amar Y ya no hay nada que me quite las ganas De vivir y gozar la paz y tranquilidad Por eso vente conmigo pa' mi casa Te se busco en la sala porque te voy a amar Se que no ha sido nada fácil La distancia y que piensas en mí Me gustas cuando te levantas Sé que extrañas mi calor junto a ti Entonces llámame Sé que tienes ganas como yo también Matemos el tiempo juntos otra vez Recorrer tu cuerpo dime que es lo que mami que es lo que Nadie como tú, nadie como yo No olvidarás mi nombre Es que nadie como tú, nadie como yo Ya está toado mi nombre Yeah Nadie como tú, nadie como yo No olvidarás mi nombre Es que nadie como tú, nadie como yo Ya está toado mi nombre Y es que nadie como tú, nadie como yo Ya está toado mi amor Ya está toado mi nombre Yeah Nadie como tú, nadie como yo No olvidarás mi nombre Es que nadie como tú, nadie como yo Ya está toado mi nombre Yeah Qué mierda sobre no vernos y hacerme el indiferente A veces me hago el ciego y la distancia más se siente Sueño que estamos juntos y que te tengo al frente Que recorro tu cuerpo mujer que bien se siente Pero abro los ojos mamacita y tú no estás Vivo con tu recuerdo en esta soledad No es nadie como tú, sueño volverte a besar Te juro que algún día nos volvemos a encontrar Si no no es nada fácil la distancia Y que piensas en mí Me gustas cuando te levantas Sé que extrañas mi calor junto a ti Entonces llámame Sé que tienes ganas como yo también Matemos el tiempo juntos otra vez Recorrer tu cuerpo dime que loca Mami que loca Nadie como tú, nadie como yo No olvidarás mi nombre Es que nadie como tú, nadie como yo Ya está toado mi nombre Nadie como tú, nadie como yo No olvidarás mi nombre Es que nadie como tú, nadie como yo Ya está toado mi nombre ¡Gracias!